Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Vamos a concluir el ciclo de conferencias de la Federación Quipuzcana de Casas Regionales. En este caso salimos de nuestro hábitat natural, que es la Casa Cultura Oquendo de San Sebastián, y venimos aquí a este centro de Inchao Rondo, muy bonito y espacioso. Hoy le toca el turno al centro estremeño de San Sebastián, la ponente Efequiel Albarrán, creo que la conocéis todos, porque repite, y nos va a ofrecer una conferencia muy interesante sobre una conquistadora, ¿la llamamos? Una levantada a su tiempo, una mujer de bandera, que se llama. Bueno, sin más, os dejo con Efequiela, que nos va a hacer disfrutar de la historia. Gracias. Bueno, gracias a José Mari por lo interesante, espero que sea, pero si no, tampoco pasa nada. La verdad es que este año me lo han puesto muy difícil, porque los que me han precedido, aparte de que los temas eran muy interesantes, pues lo han hecho muy bien. Yo haré lo que pueda, pero claro, las comparaciones son odiosas. Bueno, pues empezamos. Por el título, está claro que ahora vamos a hablar de un viaje, de un viaje muy largo, tal largo que duró como seis años. Por lo que vemos en la primera diapositiva, vamos a hablar de un viaje por mar, y vamos a hablar de una persona en concreto, de una mujer que se llamaba Mencía Calderón. Y, como podéis imaginar, por el tipo de barcos que veis ahí, pues no es una historia reciente, es una historia del siglo XVI, y tiene que ver con la conquista y colonización de América. En nuestra historia de amor y odio con América hay unas fechas importantes. La más importante, o la primera, es la en 1492, cuando Colón llega a América, y entonces Europa sabe de que existe América. Parece ser, y todo el mundo está de acuerdo, en que antes que Colón, los vikingos, por el norte de Europa, habían llegado a América. Pero, o no lo dijeron, o se había olvidado. Es decir, para Europa, América empezó a existir en 1492. La otra fecha es la de 1898, que es la pérdida de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, en la isla de Huán. Es decir, es el final de la historia de América como colonia española. Entre estas dos fechas, que van más de 400 años, ocurrieron muchas historias. Hubo muchos personajes y hubo muchas guerras. Guerras entre indios, indios y españoles, bueno, españoles. En esta charla, cuando yo diga España, en realidad deberíais entender Castilla. Luego diré por qué es Castilla y no toda España. Digo que es una historia de guerras entre indios, indios y españoles, españoles contra españoles. De todo hubo en 400 años. En estos 400 años hay muchos nombres conocidos que todos hemos oído alguna vez. Francisco Pizarro, que conquistó Perú, Hernán Cortés, que conquistó México, Pedro Valdivia, que conquistó Chile, Vasco Núñez de Balboa, que anduvo por donde vamos a contar hoy, Álvar Núñez, cabeza de vaca, no, Vasco Núñez de Balboa, descubrió el Pacífico, Álvar Núñez de Baca, cabeza de vaca, fue el que anduvo por donde vamos a hablar hoy. Y los que vivimos en el País Vasco, seguramente hemos oído hablar alguna vez del padre Urdaneta, de López de Aguirre, de Magallanes, de Juan Sebastián del Cano, que se acaban de cumplir 500 años de la primera vuelta al mundo, o de la monja Alfred Catarina de Arauzo. Pero me apuesto, lo que queráis, a que en la mayoría de los presentes nunca habéis oído hablar de la maestra Catarina Bustamante, de la agricultura María Escobar o de la guerrera Mencía de los Nidos. Pues estos nombres son de mujeres extremeñas que tuvieron un papel importante en América, de las que nunca se habla. Otras extremeñas en América, Inés de Suárez, de estas sí que sabemos algo, porque yo misma di una charla hace unos años, y además, después de escuchar la charla, Televisión Española hizo una serie sobre el libro de Isabel Allente y Inés de la Mamía. O sea, que de estas sabemos, por ejemplo, que nací en Plasencia, en 1507, que murió en Santiago de Chile, que era la compañera, y algo más que compañera, de Pedro de Valdivia, y que tuvo un papel importante en la conquista de Chile. Pero vamos a hablar de una mujer hoy, Mencía Calderón, de la que ni siquiera sabemos exactamente cuándo nació ni cuándo murió. Y, sin embargo, tuvo un papel importante en América. ¿Qué sabemos de Mencía Calderón? Mencía Calderón Ocampo nació, eso sí, en Medellín, en la provincia de Badajoz, probablemente en 1514, probablemente. En el mismo pueblo de Hernán Cortés, y de Hernán Cortés todos sabemos mucho. Y por la mente murió en 1560, probablemente, en Asunción, la capital del actual Paraguay. Estos datos son, parece que, bastante verídicos. Mencía Calderón Ocampo, y sin embargo, ahora le llaman Mencía Calderón de Sanabria. ¿Por qué le cambio el apellido? Porque contrajo un matrimonio con el Hidalgo, Juan de Sanabria, y a partir de ese momento fue de Sanabria. Hidalgo, supongo que todo el mundo sabe lo que era, porque es un personaje, el Hidalgo, que aparece en la literatura española en el siglo XVI y XVII. La primera parte del Quijote se llama el ingenioso Hidalgo, don Quijote de la Mancha. Si leemos el lazarillo de Tormes, uno de los amos del lazarillo era Hidalgo, Hidalgo que pasaba más tarde que otra cosa. ¿Qué era el Hidalgo? El Hidalgo era, dentro de la clase noble, el último escalafón. Estaban los reyes, príncipes, condes, duques, marqueses, y el último escalafón era el Hidalgo. El Hidalgo tenía título de nobleza, pero cantidad de veces no tenía un céntimo. Eso tiene que ver con la historia que vamos a contar ahora. Bueno, pues Juan de Sanabria era viudo cuando se casó con Mencía, ya tenía un hijo, de nombre de Diego, del que luego hablaremos, y con Mencía tuvo tres hijas. Y en 1547 es nombrado adelantado del río de la Plata. Adelantado era alguien que llevaba una empresa adelante, por eso se llama adelantado. Y normalmente era un cargo de confianza del rey y el adelantado establecía un acuerdo directamente con el monarca y por encima solo tenía el virrey. ¿Qué es eso del virrey? Bueno, en los 400 años que hemos dicho, ningún rey español viajó a América. El primer rey español que ha viajado a América es el actual emérito, don Juan Carlos I. Por lo tanto, si el rey no iba a América, alguien tenía que hacerle los papeles del rey y ese era el virrey. Luego vamos a volver sobre ello. Adelantado se va a encargar de poner en marcha alguna expedición. Vamos a ver lo del virrey. Hemos dicho que los virreyes eran el sustituto del rey en América y hubo varios virreinatos. Según se iban conquistando más tierras, se hacían nuevos virreinatos. Aquí vemos la diferencia entre los virreinatos que había durante la dinastía Augsburgo-Los Austria, la que empieza con Carlos I, y la dinastía Borbón. Bueno, si os fijáis, aquí en América del Sur había un solo virreinato de Perú que luego se dividió en tres. Y aparte de dividirse en tres, ha mermado, ¿no? Aquí la frontera es mucho más grande que aquí. Esto tiene que ver con lo que vamos a contar ahora de Portugal y de España. Bueno, en el siglo XVIII estaban así los virreinatos. ¿Qué pasaba en este momento en Europa? Pues en Europa pasaba que había dos potencias navales, España y Portugal. Pero ya he dicho, cuando digo España, en realidad te quiero decir Castilla. Cuando los reyes católicos tienen la idea de un hilo todo y la idea de España, la tienen pero no se acaba de concluir. La conquista de América la llevó a cabo Castilla, porque Aragón estaba con otras movidas por el Mediterráneo. Fijaros que la historia que vamos a contar es de la herencia de Carlos V. Carlos V es el nieto de los reyes católicos. Ya han pasado más de 50 años de la conquista de América y todavía está el mapa como está. ¿Qué ocurría en este momento en Europa? Pues ocurría que estaban de moda o eran imprescindibles las especias y la seda que venían de Oriente. Las especias venían sobre todo de la India y el viaje a la India se hacía por el Mediterráneo y luego por tierra hasta la India. Pero en el momento en que estamos estudiando el Mediterráneo era dominio de los turcos, era peligrosísimo viajar por el Mediterráneo. Entonces, tanto Portugal como España, Castilla, van a intentar llegar a la India dando la vuelta por la costa africana. Pero en el siglo XVI no se sabía exactamente cómo era de grande África ni cuántos kilómetros había. Entonces, lo que hacían era un viajecito, que le van a una colonia y volvían a casa. Otro viajecito, que le van a otra colonia y volvían a casa. Con lo cual, eso explica que Portugal consiguió encontrar este camino hasta llegar a la India y volver por el mismo sitio. ¿Y por qué lo encontró Portugal y España no? Porque España, en 1492, ya dejó este camino y se vino para la izquierda, para América. Portugal, como sí que lo encontró, fue dejando colonias y eso justifica que en el mundo todas estas zonas que están de verde son países que hablan portugués. En algún momento han sido colonia portuguesa. Aquí tenemos el de la Marasín. Bueno, como los dos eran potencias, para no pisarse, tuvieron que hacer tratados y acuerdos. Tratados y acuerdos que no siempre se respetaban. Bueno, la mayoría de las veces no se respetaban. El más importante, quizás por la fecha, es el Tratado de Tordesillas, que se llama así porque se firmó en Tordesillas, Valladolid. Y, en realidad, el Tratado de Tordesillas fue un repartirse el mundo. De aquí para la derecha tuya y de aquí para la izquierda mía. Ay, perdón. Bueno, en esta época la opinión del papa era muy importante y el papa de turno, que era además de origen español, había propuesto esta línea de puntos como división, que la vemos aquí. Pero luego acordaron que no, más para allá. Aquí están las islas de Cabo Verde y tenía que ser la división a 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Con lo cual se quedaría así, pero Brasil es mucho más grande ahora. Luego, no se respetó ese Tratado. Vamos a ver otros Tratados. Bueno, primero el de Tordesillas, fijaros, en 1494. Solo hacía dos años del descubrimiento de América y ya estaban repartiéndose el mundo. Otro Tratado fue en Sintra, en Portugal, en 1509. Y en ese Tratado se pusieron de acuerdo en qué parte del norte de África era la influencia de cada uno. Y es que, por ejemplo, Ceuta, que ahora es española, antes fue portuguesa. Los que tenéis una cierta edad, si habéis hecho la mili o no, habéis hecho la mili, pero habéis oído hablar de Fernando Poe y de la guía ecuatorial. Fernando Poe se llama así porque el que la descubrió era un portugués que se llamaba Fernando Poe. Primero fue portuguesa y luego fue española. Es decir, hacían tratados, te vas, me dejas, me pisas, no me pisas, de aquí para allá, de acabar ahí. Un montón de tratados. El Tratado de Madrid de 1570 fue para poner límites entre sus territorios en América del Sur. Y os he puesto en paréntesis la misión como película. No sé si habéis visto la película La Misión, protagonizada por Robert De Niro y Jeremy Irons. Si habéis visto la película, os acordaréis, bueno, lo he puesto porque cuenta, está basada en una historia real, en un hecho real. Y es que hay un terreno que se disputa en España y Portugal. Entonces, el papa manda a su emisario para que sobre el terreno decida a qué corresponde ese territorio. ¿Y qué importancia tenía? Pues tenía mucha importancia, sobre todo para los indios, porque resulta que España tenía prohibido hacer esclavos a los indios y vender y comprar esclavos indios. Pero Portugal no. Luego, para los indios era importante si el territorio era español o era portugués. De hecho, si habéis visto la película, bueno, no os cuento el final, porque si no, no la vais a ver. Merece la pena verla. Solamente por la fotografía aparecen las cataratas del migo azul y ¡oh, qué locura! Y en el Tratado del Pardo, en 61, se anula el Tratado de Madrid. O sea que tampoco sirve de gran cosa. Bueno, pues volvemos a Juan de Sanabria. Ahora que hemos explicado los virreinatos, las fronteras, las luchas entre España y Portugal, volvemos a Juan de Sanabria, que hemos dicho que en 47 es nombrado adelantado del Río de la Plata. Ahora, aquí tenemos el Río de la Plata, Paraguay, Argentina, Uruguay, y pone en marcha una expedición. ¿Qué objetivos tenía esa expedición? Pues es que el rey, que en ese momento era Carlos I, le encarga fundar dos ciudades. Una al norte de Santa Catalina, luego veremos qué es Santa Catalina, y otra en la Cuenca del Plata. ¿Y para qué quería fundar dos ciudades? Pues para consolidar la presencia española, porque los portugueses le estaban pisando los talones. Y había otro objetivo, que era enviar a Asunción mujeres cristianas, porque el mestizaje empezaba a ser preocupante. ¿Y por qué es preocupante el mestizaje? Bueno, pues porque si la mayoría de la población es mestiza, van a perder los lazos de la colonia con la madre patria, y seguramente van a querer ser independientes, y eso no le interesaba a la corona. Bueno, ¿en qué iba a consistir la expedición? Pues Juan de Sanabria negocia con el rey, que va a poner en marcha seis barcos, para llevar unas cien familias, familias con matrimonios con hijos, y unos trescientos jóvenes, hombres y mujeres. Hemos dicho para fundar dos pueblos, uno fronterizo con los portugueses, y otro en la entrada del río de la Plata. Santa Catalina es una isla, no he conseguido un mapa cercano. Si miramos, este es el actual mapa de Portugal, y si os podéis fijar aquí, aquí pone Santa Catalina, que es el estado. Bueno, pues en las costas de este estado, que ahora se llama Santa Catalina, antes se llamaba Santa Catalina y era española la isla de Santa Catalina. Pero luego ya, pues es de Portugal. Vamos a ver. Asunción, la capital del actual Paraguay, se fundó sobre un fuerte que había fundado Juan de Salazar de Espinosa. Pero en estos momentos, Asunción se la conocía como el Paraíso de Mahoma. ¿Y por qué se le conoce como el Paraíso de Mahoma? Pues porque todos los hombres, los españoles, tienen dos, tres, cuatro, cinco, seis mujeres y hijos con todas ellas. O sea, que imaginaros cómo le preocupaba lo de la población mestiza. Eso, para empezar, era un pecado mortal. Cuando los curas volvían de América, volvían escandalizados. Y luego era un problema para la colonia por lo del mestizaje. Entonces, va a llevar, hemos dicho, Juan de Salazar, mujeres hidalgas. Hidalgas, hidalgas, vuelvo a decir lo de hidalgas, solteras y virtuosas, es decir, vírgenes, para que los españoles de Asunción se casasen. Y con eso se podría seguramente asegurar que la descendencia era racialmente pura, todavía mestizaje. Recalco de hidalgas porque los personajes que aparecen en la literatura de hidalgos, normalmente es gente que tiene título pero no tiene patrimonio. Don Quijote sí tenía patrimonio, pero Don Quijote es un personaje inventado. La mayoría de las veces tenían título pero patrimonio no. ¿Y qué importancia tenía eso? Pues en el siglo XVI la mujer hidalga, si no tenía dinero, no se podía casar. Porque en la que no tiene una dote y no le da la nota al marido, no se casa. No puedo verlo. Soy una inútil. Bueno, pues parece ser que aunque era una aventura ir a América, no faltaban mujeres que estuvieran dispuestas. Ya hemos dicho, si no tenían dinero y no me van a hacer un buen matrimonio, pues ¿por qué no nos vamos a América? Aparte que corría la leyenda de que en América las mujeres eran más libres que en la península. Porque aquí llevaban una vida casi de monjas. ¿Y por qué llevaban una vida casi de monjas? Porque había pocos hombres, unos estaban en la guerra y otros habían ido a conquistar América. Y claro, si las hidalgas tenían título pero no tenían dinero, no había forma de obtener un buen marido. O sea que ya de puestos nos vamos a América a ver si hay suerte. Pero, perdón, cuido de ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué digo pero? Pues que Juan de Sanabria murió en Sevilla mientras preparaba la expedición en 1549. ¿Y qué hacía Juan de Sanabria en Sevilla? Si Juan de Sanabria era como Mencía Calderón de Medellín. Pues para explicar qué hacía en Sevilla tenemos que saber qué era la casa de contratación y qué era el Consejo de Indias. Vamos con la casa de contratación. Ya desde el segundo viaje de Colón… Colón hizo cuatro viajes a América, el segundo en 1493. Y enseguida empieza una vorágine de negocios, de cosas que van y vienen y de gente que va y viene. Entonces, al principio lo gestionaba una sola persona que era un cargo en la Catedral de Sevilla, era cediano. Pero enseguida se dieron cuenta de que una sola persona no podía llevar al negocio. Y diez años después, no tan enseguida, pero diez años después se creó la casa de contratación en la cual trabajaban todo tipo de personas, con varios títulos. Y la primera sede de la casa de contratación estuvo en Sevilla. La primera y la única durante muchísimos años. Lo cual, podéis imaginaros que creó un problema porque, a ver, si la península es una península, si tiene muchos kilómetros de costa y hay muchas ciudades en la costa y con puerto, cómo se entiende que Sevilla, que no tiene puerto, sí tiene un río navegable, pero no tiene puerto, cómo es la única ciudad que puede negociar con América. Y era la única ciudad. Es decir, todo lo que iba a América y todo lo que venía de América tenía que pasar por Sevilla. Imaginaros el enfado de, por ejemplo, Bilbao. Pues era así. Vamos con el Consejo de Indias. ¿Por qué he puesto Indias en rojo? Bueno, es que América no se llamó América hasta mucho después. Hemos dicho que España y Portugal estaban buscando un camino para ir a las Indias. Y Colón convenció a los reyes católicos de que si la tierra era esférica, como estaba seguro, daba igual ir por la derecha que ir por la izquierda, antes o después llegaría. Hay quien dice que él se murió sin saber que había llegado a un nuevo continente. Otros dicen que lo sabía de sobra, que si no, no hubiera conseguido convencer a los reyes. En cualquier caso, América no se llamó América hasta mucho después. Pues América es por el nombre de un cartógrafo que hizo el primer mapa de América. Era en italiano, se llamaba Américo Vespuccio y por eso América. Pero hasta que se puso ese nombre, a América se le llamaba o bien el nuevo mundo o bien las Indias Occidentales. Por eso el Consejo no era el Consejo de Europa ni el Consejo de América, era el Consejo de las Indias. ¿Qué función tenía? Pues tenía la función de asesorar al rey. Y los miembros de ese consejo eran elegidos directamente por el rey y, al contrario de la casa de contratación, no tuvo una sede fija. Estaba donde estuviera el rey y viajaba donde fuera el rey, el rey y su corte. Y en materia de justicia, el Consejo era absolutamente independiente de todo el mundo, incluso del rey. O sea, que imaginaros la fuerza y el poder que tenía el Consejo de Indias. Y tenía como dos tipos de poderes, uno, digamos, personal, material, temporal, terrenal y otro espiritual. En el gobierno temporal se ocupaba de la administración del Imperio Español y debía, entre otras muchas cosas que lo he puesto, porque si no, no acabamos, entre otras cosas debía proponer al rey los nombres para los cargos de virrey, gobernadores, etc. Regular y autorizar el flujo de pasajeros a las Indias. Si el Consejo de Indias no te daba permiso, tú no viajabas a América. Y si no te daba permiso, igual no entrabas en España. Y en cuanto al gobierno espiritual, examinaba las posiciones de la Iglesia en América. Es decir, que tenía un poder absoluto más que el rey. Bueno, pues por eso estaba Juan de Sanabria en Sevilla. Pero hemos dicho que había muerto. Y en el momento en que se muere, resulta que a doña Mencía le empiezan a llamar la adelantada. ¿Por qué le empiezan a llamar la adelantada? Bueno, vamos a ver. Tras la muerte de Sanabria, algunos patrocinadores retiraron el dinero. ¿Y por qué retiraron el dinero? Pues porque nombraron adelantado a Diego de Sanabria. Diego de Sanabria tenía… En unos sitios he leído que tenía 16 años y en otros 18. En cualquier caso era menor y no se fiaban. Nadie pone el dinero para una empresa que no tiene mínimas garantías de salir bien. De hecho, estuvo a punto de irse todo al garete. Y en algún sitio he leído que la madre de Mencía Calderón viajó a Sevilla para decirle a su hija «nos vamos para casa y te vienes». Pero Mencía Calderón dijo que de eso ni hablar. Ella se encargaba del tema, por eso se le empieza a llamar la adelantada. Nunca tuvo el título de adelantada, porque en aquella época las mujeres no tenían títulos. Pero el Consejo de Indias, todopoderoso Consejo de Indias, aceptó que el adelantamiento se partiera por la mitad. Con lo cual, doña Mencía se haría cargo del traslado de las mujeres, las hidalgas virtuosas que iban a casarse con los españoles, y el hijastro se ocuparía de fundar las ciudades que había negociado su padre con el rey. Bueno, pues comienza el largo viaje. La expedición salió el día 9 de abril de Sevilla y el día 10 de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Iban unas 300 personas, 80 eran jóvenes mujeres, entre ellas Mencía y sus tres hijas. Iban tres naves, el Patacha San Miguel, la Cadabel Asunción y la Nau San Juan. Y Diego se quedó en Sevilla buscando financiación para los tres barcos que faltaban, porque su padre se había comprometido a llevar seis y solo llevaban tres. Bueno, y ahora vamos a hacer un paréntesis. Yo no sé si los presentes saben mucho de barcos, yo no tenía ni idea. Y me fui a la Real Academia a ver qué significaban estos nombres, y me fui a internet a buscar fotos o dibujos o retratos. Y dice la Real Academia que Patacha es un hombre masculino, o sea, que es el Patache. Y dice que es un barco de cabotaje propio del norte de España. Cabotaje, si no recuerdo mal, es la navegación que se hace sin perder de vista la costa. Es decir, el barco no se va a alclamar, lo cual quiere decir que si el barco está presado para no ir al alclamar, pues cruzar el Atlántico con él no era lo más indicado, pero tenían lo que tenían, lo que habían conseguido. Dice la Real Academia que Nao es un nombre femenino, la Nao, y era una embarcación grande de velas, y en especial las antiguas con castillo de proa. Y dice la Real Academia que Carabela también es un nombre femenino, la Carabela. Esta era una embarcación ya más manejable, se utilizaba para la pesca, el comercio y en expediciones de exploración, o sea, que era la más adecuada. Y luego la sustituyeron por el Galeón, que era un barco que llevaba cañones. En algún sitio he leído que la Carabela era un invento portugués. Decimos que Portugal y España eran las potencias en ese momento. Vamos a ver nombres importantes en la expedición. Juan de Salazar, de Espinosa de los Monteros, hemos hablado del antes, fue el fundador de Asunción, pues en este caso era el comandante general de la flota y además era el tesorero real. Los capitanes eran Cristóbal de Saavedra, Hernando de Salazar y Francisco Becerra. Hernando de Salazar no era nada de Juan de Salazar, es casualidad que se vayan a dar igual. Juan de Salazar era de Burgos y Hernando de Salazar, si no recuerdo mal, era andaluz de… creo que de Granada. Y Francisco Becerra le he puesto entre paréntesis Isabel de Contreras, es que era su mujer. Isabel de Contreras, luego volvemos a hablar de ella, era amiga íntima de Mencía Calderón, por eso la he puesto ahí. Aparece un tarde Hernando de Trejo, que de momento no es capitán, pero luego ha tenido el título de capitán. Y como cronista de la expedición iba el alemán Hans Staden. Carlos I era de origen alemán, mientras él reinó hubo muchos ministros y personajes con cargos importantes que eran alemanes, pues en este caso el cronista. En este tipo de expediciones siempre iba alguien que pudiera contar lo que pasaba, pues el cronista en este caso era alemán. La primera escala, hemos dicho que salen de Saludcate Barrameda y llegan a las Islas Canarias. Era lo habitual en ese momento. Recordamos que ya hace 50 años que se ha descubierto América y ya ha habido muchos viajes de ida y vuelta. Entonces, han aprendido cómo se hace. Y lo que hacían era de la península a las Canarias, de las Canarias a las Islas de Cabo Verde, en la costa africana, y luego hacia la izquierda para América. Bueno, las Canarias llegaron el 20 de abril, habían salido el 10 de Cádiz. Y lo habitual era que allí acabaran de completar las provisiones para el viaje a América, pero resulta que no pueden salir porque no hay vientos propicios y hasta junio no pueden salir. Claro, estamos hablando del siglo XVI. En el siglo XVI no había barcos de vapor, ni había electricidad, ni había… Los barcos iban o con remos, que no era el caso, o con viento, o aprovechando las corrientes marinas. Pero si no hay viento, no pueden salir. O sea que ya para empezar, un retraso en Canarias. Salen de Canarias y resulta que el día 21 de junio, cuando han salido hacia América, les coge una gran tormenta, un temporal, y las tres naves pierden el contacto. Me decía, a bordo del Patacha San Miguel, aparece en el Golfo de Guinea. Aquí tenemos, hemos dicho, salen de la península, y las Canarias, y las de Cabo Verde, y luego hacia la izquierda. Pues ella aparece aquí, en el Golfo de Guinea. Pues bueno, ya que estaban allí, aprovechan para hacer reparaciones porque el barco estaba muy maltrecho, pero se cansan de esperar y las otras no aparecen, y entonces deciden continuar el viaje. Porque tienen que ir, están aquí, y tienen que llegar hasta aquí. Más problemas. En julio, San Miguel es atacado por un barco pirata. Si no tenemos bastante problema, es un barco pirata. Pero Mencía, que debía ser de armas tomar y, bueno, y otras cosas, llega a un acuerdo con los piratas, y deja que se lleven parte de la carga, a cambio de no tocar a las mujeres y permitir la continuación del viaje. ¿Os imagináis qué negociaciones tuvo que hacer? Pues lo consiguió. No solamente lo consiguió, sino que levantó acta, hizo un documento, firmado por los testigos, de que las chicas estaban, se habían sido vírgenes, estaban intocadas, como las habían tocado los piratas. Pero resulta que los piratas se llevaron parte de la carga, joyas y los instrumentos de navegación. Con lo cual, un barco del siglo XVI, que no tenía GPS, pues estuvieron por el mar durante meses. Meses. Imaginaros, no sé si habéis visto en algún momento la reproducción de los barcos de la época. Eran pequeñísimos. A lo mejor viajaban cien personas en un barco que hoy no irían ni tres ni cuatro. Pues imaginaros por el mar durante meses, sin rumbo fijo. Faltan alimentos y los que no faltan están podridos, pero se los comen. Y como se los comen, aparecen las enfermedades. Y como hay enfermedades, varios fallecen. Y entre los que fallecen, la hija menor demencia. Imaginaros qué drama. Bueno, para esa mujer sí que adelante. Imaginaros lo que puede ser un viaje en… Bueno, yo no lo quiero ni pensar. Por ejemplo, en un lugar de las mujeres. Las mujeres eran todas jóvenes. No sé si la mayor tenía quince años. No creáis que eran mozas, ¿cómo se llama? Mutisarra y Nescaxarra. No, no, no. Eran jovencísimas. Lo cual quiere decir que tenían menstruación. La menstruación en la época se llamaba la costumbre. Todos los meses varias mozas con la costumbre, sin ducharse, sin poder lavar la ropa. Porque, bueno, si nos bañamos en el mar, nos bañamos. Pero luego nos echamos con agua dulce. Pues imaginaros, sin agua dulce para lavarse, sin lavar la ropa, ¿qué podía ser aquello? Meses. ¿Cuándo llegan a América? Llegan el 16 de diciembre. Habían salido en abril. Llegan a la costa brasileña y entonces van hacia abajo, hacia la isla de Santa Catalina. Que hemos dicho que era, en ese momento, española y era el punto de encuentro que habían fijado por si se perdían de vista. Cuando llegan, encuentran a la asunción muy deteriorada y con pérdidas en su tripulación. O sea, que ya había gente que había fallecido y la NAO San Juan nunca llegó. Con lo cual, uno de los barcos y todos sus pasajeros desaparecieron. Primera Navidad y más problemas. Hemos dicho que llegan el 16 de abril, pues el 25 de diciembre solo 120 personas celebran la Navidad en Santa Catalina. De las 300 que habían salido, 120. Deciden buscar un lugar para desembarcar, que sea mejor que en donde estar. Y en ese intento de desembarcar se hundió la asunción y murieron varias personas. Entre ellos, Francisco Becerra, el marido de la amiga de Mencía, uno de los capitanes. Y un día más tarde, el San Miguel se estrella contra los argentinos de la isla, con lo cual ya no tienen medio de transporte. Si no tienen medio de transporte, la única solución es quedarse donde están. Y el caso es que donde están había abundante caza y abundante pesca, pero ninguno era cazador ni pescador, con lo cual vuelto a pasar hambre. Deciden construir un barco para ir a buscar ayuda, pero se hundió al botarlo. O sea, van de desgracia en desgracia. Bueno, pues a pesar de eso, Mencía en su puesto. Ella, os podéis imaginar que aparecieron muchos problemas y muchos enfrentamientos, pero ella siempre hacía de juez y conseguía lo que quería. Entre el 51 y el 52, viendo que por mar no se pueden mover, deciden enviar contingentes a Asunción para pedir ayuda, contingentes por tierra. El primero sale en el 51, dirigido por Cristóbal Saavedra, y el segundo, en el 52, dirigido por Hernando de Salazar. Los dos consiguen llegar a Asunción, aunque hay más de 1.200 kilómetros. Pero al llegar, el gobernador en ese momento, que era Domingo Martínez de Irala, no envió ninguna ayuda y, en puesto entre paréntesis, los encarceló. Es que en algunos sitios he leído que los encarceló, y en otros sitios no dicen eso. Lo que está claro es que no envió ayuda. ¿Y por qué no envió ayuda? Hombre, claro, si envía ayuda a la expedición a Sanabria y estos consiguen llegar a Asunción, ellos tienen el puesto de mando. Por encima no tienen más que al Virrey, le perdía su cargo. Y hay otra razón, es que Domingo de Irala, por lo visto, era de Guipuzca, de Vergara. Domingo de Irala era también de los que tenían dos o tres o veinte mujeres y veinte hijos, todos reconocidos oficialmente. Bueno, en la Navidad del 51, contrajeron matrimonio María de Sanabria, la hija mayor de Mencía, y el capitán Hernando de Trejo. Ah, no era capitán, ahora ya sí lo es, claro, se han ido muriendo otros, tienen el título de capitán. Pero se casan para disgusto de Mencía. ¿Y por qué Mencía está disgustada? Porque no cree que esté enamorado, piensa que lo hace por el interés. Y es que Hernando de Trejo ya era viudo, con lo cual se supone que era bastante mayor que María de Sanabria. Pero es que además, una de las cláusulas que había firmado su padre con el rey, decía que quien se casase con la primera hija del adelantado, ocuparía el cargo de Alguacir Mayor de la provincia de Baraguay. Luego Mencía piensa que se casa con su hija por el interés, no porque la quiera, pero se casan. En el 53, construyen un barco que por fin se mantiene a flote. Navegan hacia el norte para dirigirse al fuerte portugués de Santos, es lo único que tienen, no hay españoles cerca, pues van a pedir ayuda a los portugueses. Pero el barco que sí flotaba, otro no hubo naufragio. Lo que pasa es que tienen suerte y los portugueses que viven cerca les ayudan y llegan por fin a Santos, al fuerte. Pero llegan al fuerte y Tomer de Sousa, el gobernador les retiene porque no quería fundaciones españolas cercanas a sus dominios y porque podrían hablar de que ellos sí que negociaban con la venta de esclavos indios. Los retiene en el fuerte dos años, dos años sin salir del fuerte. Ese mismo año, en el 53, llegan noticias de Diego de Sanabria. Según algunos, había conseguido reunir lo suficiente para flotar los tres barcos que faltaban y había saltado de Sevilla en el 52, pero llegando a las costas de la actual Venezuela, aquí, habían naufragado todos y habían desaparecido. Y algunos que se habían salvado habían intentado por tierra llegar hasta Paraguay. Pero, según las versiones, se quedaron en Perú. Según otras versiones, no se salvó nadie. No está claro lo que pasó. No está claro lo que pasó. Lo único seguro es que no se había vuelto a saber nada de él. Se le daba por muerto. Si está muerto y el título de adelantado lo tenía él, ya no había adelantado. Es decir, doña Mencía quedaba desposeída del título de adelantada, que nunca tuvo, pero que ejercía de adelantada. Bueno, entre el 54 y el 55. A finales del 54 o principios del 55, no está muy claro, hay un nuevo gobernador en el fuerte de Santos y les permite abandonar el fuerte. Les permite abandonar el fuerte, pero se divide. ¿Y cómo se dividen? Pues Juan de Salazar, el que era el fundador de Asunción, con su esposa. Juan de Salazar, cuando salió de España, era soltero. Pero es que se casa con la viuda, con la amiga de Mencía Calderón, que se había quedado viuda. O sea, que va con su mujer. Las hijas de esta, un grupo de portugueses y dos jesuitas. Se dirigió a pie a Asunción y llegaron en octubre del 55. ¿Y por qué iban los portugueses con Juan de Salazar? Pues porque en los dos años que estuvieron sin salir del fuerte, algunas de las chicas se casaron con portugueses. Claro, imaginaros cómo va quedando el número de las vírgenes que habían llegado. Y Mencía decidió que iba a ir por mar y que iba a fundar una ciudad, porque se lo había prometido al rey, su marido, y ella tenía que cumplirlo, a pesar de que ya no tenía ningún título ni ningún compromiso. Y en las costas de Santa Catalina, volvemos otra vez, pues lleva a cabo lo que habían prometido su marido y fundan el fuerte San Francisco, que actualmente es Sao Francisco do Sul, de Brasil, claro. Hernando de Trejo, el yerno de Mencía, dirigía el contingente que iba por tierra, perdón, por mar, y allí nació su hijo, Fernando de Trejo y Senabria. Claro, ya llevaban años casados. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Pues que el fuerte es continuamente atacado por los nativos, los indios. Bueno, yo siempre que hablamos del tema digo, los indios no eran malos, defendían lo suyo, los malos eran los españoles. Pero es que en este caso, aparte de que eran muy belicosos, debían ser carnívoros. Carnívoros no, caníbales. Y como muestra de ello, en una salida para cazar desapareció el cronista alemán, secuestrado por los nativos. Sin embargo, consiguió escapar y fue rescatado por un barco francés dos años después. De América volvió a Europa y escribió un libro en el que ponía a los indios a caer de un burro. Y fue traducido con un título muy largo que decía La verdadera historia y descripción de un país de salvajes, desnudos, feroces y caníbales situados en el nuevo mundo, América. Y en agosto del 55 llega al fuerte un mestizo de apellido Díaz. Díaz, mestizo, quiere decir que el padre era español, pero la madre era india. Y este mestizo conocía el largo camino que les separaba de Asunción y deciden que ya han sufrido bastante y que van a ir a pie a Asunción. En noviembre de mis años, 43 personas de las 300, 43 que habían salido de Sanlúcar deciden abandonar el fuerte y, guiados por el mestizo, se ponen en marcha hacia Asunción. Van a caminar por la selva, por las montañas, por ríos, imaginaros, adultos y niños. Y hay más problemas. A orillas del río Negro resulta que encuentran un grupo de familias indígenas y Trejo, pensando que eran, pues, belicosos como los que atacaban el fuerte San Francisco, decidió cargárselos, los masacró, lo cual fue un grave error porque no eran agresivos, eran pacíficos y esto le traería graves consecuencias cuando llegó a Asunción. Y durante todo el viaje todos padecían de algo normal. Por fin llegan. Llegan a un lago que está a unos 48 kilómetros de Asunción. Estas fotos las he cogido de internet y son actuales, no tengo ni idea cómo sería el lago en la época de Nencia Calderón. El caso es que llegan allí y cuando en Asunción se enteran de que han llegado este contingente, muchos habitantes se acercan allí para ayudarles y les ofrecen llevarles los últimos kilómetros. Pero Mencía Calderón, muy orgullosa, dijo que ni hablar, que si hasta allí ya habían llegado a pie, en Asunción entrarían a pie. Y a pie fueron todos. Llegaban 22 hombres y 21 mujeres, de los 300. Y algunos niños que habían nacido en estos seis años, porque salieron en el 50 y llegan en el 56. Desde abril de 50 hasta mayo del 56. Bueno, una vez en Asunción, ¿qué pasa? Pues vamos a ver que Domínguez Martí de Irala, que era el gobernador, ordenó encarcelar a Hernando de Trejo por la matanza de los indios. Y Hernando de Trejo moriría en la cárcel antes de que se celebrara el juicio. María de Sanabria se volvió a casar y sería madre de familia numerosa. Numerosa tuvo ocho hijos con su segundo marido. Y su hermana, Mencía de Sanabria, se casó con Cristóbal de Saavedra, que era uno de los capitanes del principio. ¿Y qué pasó con Mencía Calderón? Pues sabemos que en el 64 escribía un breve relato contando la odisea del viaje. No se conserva ningún retrato de ella, no tenemos ni idea de cómo era físicamente. Los datos biográficos que se conocen son solamente los del viaje, con lo cual faltan muchos datos. No se sabe ni siquiera dónde falleció, pero se piensa que fallecería en Asunción hacia 1570. Y sabemos que su nieto, el nieto de Mencía, Frank Fernando de Trejo y Sanabria, y aquí tenemos un monumento que se le hizo en Córdoba, en Argentina, fue fundador de la Universidad de Córdoba, en Tucumán de Argentina. Obispo criollo. ¿Sabéis lo que significa criollo? Bueno, si no lo sabéis lo digo yo y luego lo explicaremos. Criollo es el hijo de españoles, españoles o europeos, en este caso españoles, nacido en América. Nacido en América pero no es mestizo. El padre y la madre son españoles o son franceses o son europeos. A eso se les llama criollos. Y casi siempre fueron la clase dominante, la clase alta, claro. ¿Qué pasó después? Pues hubo tres clanes muy claramente diferenciados. Las hispanas, como Sanabria Calderón, que eran ellas españolas, nacidas en España. Las criollas, hijas de España, de españoles, pero nacidas en América. Y las mestizas, como las hijas de Irala. Esto no es casualidad que lo ponga aquí. ¿Por qué lo pongo? Porque entre ellas hubo muchísima rivalidad y como todas eran mujeres de capitanes, si no había bastantes problemas entre ellos, pues más todavía. Los afrentamientos dividieron a la comunidad. Ya hemos dicho que la historia es una historia de guerras entre indios, indios con españoles y españoles entre españoles. Sobre todo españoles entre españoles. Y mujeres, como las que mencioné, formarían la alta sociedad de países como Argentina, Paraguay, Uruguay, toda la zona esa. Vamos con lo que ni sabía en América. En América había indios. No eran todos de la misma tribu. Hemos visto que hay incas, mayas, aztecas, mapuches y no me acuerdo de más nombres. Los criollos, hemos dicho, descendientes de europeos y nacidos en un país interamericano. Es decir, los padres no son ninguno indio, ni el padre ni la madre. Mestizo, es el descendiente de blanco e india o india y blanca. Mulato, descendiente de negro y blanca o de blanco y negra. Y zambo, descendiente de negro e india o de india, indio y negra. No había negros en América. No, no había. Pero los llevaron como esclavos. Los españoles, los portugueses, los ingleses, todos. Luego, fijaros en la mezcla que se formó en América. Bueno, para preparar esta charla, aparte de otras cosas, he leído dos libros. Casualidad, los dos escritos por mujeres. Este, que se llama Expedición al paraíso, de Loisa Gómez Lucerna, que tuvo un premio en Sevilla en el 2004. Y este otro, de Elvira Menéndez, que se llama El corazón del océano. Los dos son estupendos, muy fáciles de leer y muy agradables. Pero, tienen un pero, están novelados. Con lo cual, algunos personajes que aparecen son reales y otros son inventados. Y las fechas, pues no siempre coinciden con las que podemos ver en otro sitio. Pero, bueno, merece la pena leerlos, si tenéis ocasión. Y con el mismo título, El corazón del océano, porque se inspira en este libro, hubo una miniserie en Antena 3, en 2014, que es una adaptación del libro. Yo no la he visto, no puedo opinar, pero he encontrado fotos en internet. Y, bueno, se puede pensar que, en cuanto a vestuario, sí que se respeta el vestuario de la época. No sé cómo está la serie, no la he visto, no puedo opinar. Y yo no puedo terminar una charla sin hacer patria. Ya sabéis que siempre que doy una charla intento que la gente que no conoce Extremadura se vaya para allá. Entonces, voy a contaros un poquito del pueblo donde nació Mencía Calderón. Medellín, Badajoz. Medellín tiene un teatro romano, que no es el teatro romano en Mérida, pero tiene su aquel. Si os fijáis, el teatro romano tiene arriba un castillo medieval y por delante una iglesia posterior. Es decir, en muy poco espacio de tiempo, tres épocas muy distintas de la historia. Mira, aquí otras imágenes. Los que estamos debajo del paraguas rojo somos nosotros, porque hacía un calor de justicia el día que estuvimos allí. Otras imágenes del teatro. Bueno, este teatro no lo vio Mencía Calderón porque se empezó a excavar en 1969 y 1970. Se dejó, se retomó en 2007 y, a partir del 13, está abierto al público. Y ahora lo que pasa es que el Festival de Teatro Clásico de Mérida también hace representaciones allí. No tantos días como en Mérida, pero hace representaciones. Y decíamos que en el mismo pueblo que Mencía Calderón era en Dan Cortés. Y claro, en Dan Cortés, como es hombre, tiene una plaza con su nombre y un monumento. Y Mencía Calderón no tiene más que una calle. Que, por cierto, el día que estuvimos, yo no sabía que iba a dar esta charla, no fotografiamos la calle. He entrado en Internet y lo único que he conseguido es el mapa de dónde está. Pero bueno, no debe estar muy lejos porque si aquí está el Teatro Romano de Medellín, por ahí. Pero, oh, casualidad, me encontré en Internet con que también tiene una calle en Málaga y también en Granada. Bueno, pues, eso es. Y hasta aquí. Ya está. No más. No sé si queréis preguntar alguna cosa. Sí. Bueno, ahora si queréis preguntar algo, tenéis que coger el micrófono porque como se está grabando por Internet, para que se os oiga. ¿Vale? Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hay premio para el primero, ¿eh? Voy para allá. Hola, gracias por la charla. Ha sido muy interesante. Yo lo que quería comentar es que si alguien no ha visto la película esta de… ¿De corazón de Luciano? ¿La miniserie? No, no. Ah, la misión. La misión. Que la vea. Que aparte de que es preciosa, tiene una música estupenda de Morricone, pero muy bonita. Y ahí sí que entra la disputa que había en la iglesia de si los indios eran personas o no. Claro. Y de ahí que se mirara a ver si podían ser esclavos o no. Claro. La verdad es que es muy interesante esa película y pone un poco la historia en su sitio. Está muy bien tratada la historia, ¿eh? Aparte de que la música es muy buena, la fotografía también, los paisajes son impresionantes, pero la historia está bien contada, sí. Y está basada en un hecho real. Ocurrió así. Bueno, ¿no hay más preguntas? Pues nada. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, esperar un momentito, un momentito, que lo voy a dejar al presidente de la operación que os dirija unas palabras. Bueno, muchas gracias, Ezequiela. Muy interesante. ¿Documentación de todo esto habrá en la…? ¿Te pregunto? Bueno, ¿habrá documentación de todo esto en Sevilla, en el Museo de Indias? No lo sé, no lo sé. Porque yo he estado allí, pero claro, no sé si se puede consultar o no se puede consultar. No lo sé porque, a ver, yo me he documentado con estos dos libros y con lo que he encontrado en internet, pero es que no hay apenas datos de ella. Y ya te digo, más que nada, bueno, claro, es que no os quiero aburrir con tantos datos. Casi todo lo que se sabe es a través de las cartas que Juan de Sanabria mandaba a España. Él era, entre otras cosas, tesorero real, tenía que dar cuenta de los gastos y iba contando lo que ocurría. Parece ser que ella también intentó en algún momento ponerse en contacto con España en los dos años que estuvo retenida por el portugués, pero no le dejaba mandar las cartas. Porque, claro, en las cartas ella decía que los portugueses hacían esclavos a los indios y al otro no le interesaba. Entonces, documentos, no lo sé. Mira, estuvimos en Sevilla en septiembre pasado, pero no se me ocurrió que iba a pasar en esta charla, no lo sé. Bueno, pues, por vuestra asistencia a esta conferencia y a las anteriores, bajo el punto de vista tanto del secretario como el mío, este ciclo de conferencias ha sido un éxito, tanto por la asistencia al público como por el nivel de los conferenciantes. Queda clausurado el 32º ciclo de conferencias y empezamos a preparar el de año que viene. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. No, me dice aquí comentar lo del domingo. Bueno, ya sabéis que este domingo se celebra en la Plaza de la Constitución. Gracias.